¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Tú gotta acabar los viajwives o no! ¡Sí! ¿Salud por qué? ¡Me lo tumbas y le pide una coca pues! ¡Me tumbas! ¡Al que lo tumbas le pide una coca! ¡Ah no! ¡Me gor saya no! ¡ sommes sur jaque! ¡Está nuevo! ¡Hola! ¡Hola motoncillo! ¡Hola motos! ¡Sonido tenis salido bien! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Hay que ir a jugar! ¡Vale! ¡Vale por acá! ¡Jajajaja! ¡No lo creen a dos peritos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo a toda la gente, ya nos encontramos aquí en San Lorenzo municipio de Uruguay, Michoacán bien contento, bien agradecido con toda la gente, primeramente Dios, espero a toda la gente que nos va a ver después, a través de las cámaras de Rancho del Cementerio, que les guste esta jugada saludos mi gente y en el sueño de formar un valiente tipo de gilete y decimos eso nuestro espectáculo ustedes que lo califican no escapé el escuadrón imparable, tierra caliente los unidos hablan del niño los asesores una comisión alegre de nada más cordial a las ya venidas saludos saludos para todos los hijos ausentes que radican en California a los amigos de San Lorenzo que radican allá en Chicago ay les da su salud saludos saludos bueno señores, todo listo saludos 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 Bueno, señores y señores, la costumbre ya se hizo tradición, una fecha marcada en el calendario, y hay gente donde quiera, amigo Fernando, porque... ¡No, no! ¡Précipes, Mau! ¡No, Neis! ¡Los mandó a borrar, hombre! ¡Los mandó a borrar! ¡¡Ay, no, Neis! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Agua, salve, checo! ¡Ambos corrientes! ¡El Ray de Diablo noventaño! ¡Ay noventaño! ¡Denle roble! ¡Reacción mañana viejo! ¡Viva la monta señor! ¡Ahí buscando los paros para hacer la bajada! ¡Este muchacho de la Ciudad de México! ¡Joni! ¡Joni Flores! ¡Listo para hacer la bajada! ¡Atención! ¡Atención señora la salida! ¡Preparen! ¡Ahí la puerta! ¡A estos muchachos ya están preparados para cuando vean rico! ¡Ahí está haciendo la misma curva! ¡Fuera! ¡Vaya salida! ¡Torazo! ¡Y de brazo! ¡Dónde está el aplauso! ¡Dónde está el aplauso! ¡Vaya montamos señores! ¡Joni Flores! ¡Joni Flores mantiene la verticada en este corazón pacaqueño! ¡Ahí abre las piernas en el centro de nuevo! ¡Ya se le acabó el aire! ¡Una tumba con sabor a queda! ¡Joni Flores! ¡Ahí le echó todos los kilos! ¡Le aguantó todo lo difícil señores! ¡Joni Flores! Es el alma negra, los campeones, se adoran su microtrana. ¡Ay, ya, 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 ya! Al maní en el rancho, el cementerio, pura Mátiz Rondeville, lo agarró, lo agarró bonito. ¡Qué chico, no eres pequeño, Raide! ¡No la vida! Vamos a ver la segunda jugada. Dice el ganadero, venga, lazo a cabezada, se le crema la cara. ¡Ay, el señor ha estirado! ¡No! ¡No reconoce el morano, Santiago! ¡Ah, atención! ¡Listo, corazón, reconoce el morano! ¡Cuidado por los dedos, cuidado por los dedos! ¡Fuera el aplauso! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, mi hijo, cuidado! Vamos a verlo. ¡De todo corazón! ¡Fuera el aplauso! ¡Así que, señoras, señores! ¡El vito de las muchachas guapas! Aquí se va a sentar el piloto Aquí vienen los de Saban ¡Vuelta! ¡Ahí está el Scarface! ¡Ahí le va! ¡El resparo! ¡La banda! ¡La banda! ¡La banda! ¡Fantasma! ¡Scarface! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Scarface! 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 ¡La mandó! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Qué espectáculo! ¡Digoto! ¡Hace falta! ¡Esperse en el corazón de la Alemania! ¡Scarface! ¡La volvió a hacer, viejo! ¡La volvió a hacer! Y esto es lo que provocan los desalgados de Rancho y Sabalazo Certero de un señor... Las batallas de la vida son continuas y no las ganan más suerte ¡Tienes gustó la banda! ¡Aguas, regalos un aplauso! ¡Rancho, el cementerio! ¡Y los incocables, viejo! ¡Y los que se sientan señoritas! ¡Aguas, hijo, con el de los churros! ¡Aguas, hijo, que te agujera el amor! ¡Aguas, aguas con el perro! ¡Aguas con el perro! ¡Hijo de su perra madre! ¡Aguas, hijo, aguas! ¡No, no, no! ¡El primer niño que venga rápido! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¡Dígame, dígame, dígame! ¡Dígame, patrón! ¡Ábrelo, pues! ¡Incuenta! ¡Esto es pronto, señor! ¡Están preparados! ¡El Joker, el mini pollo de Acapulco! ¡Fuerte! ¡Se fue, señor! ¡Nada para nadie al inmediato de ese perro! ¡Con esa velocidad! ¡Váyan, señor! ¡Váyan, señor! ¡Váyan, señor! ¡Váyan, señor! ¡Váyan, señor! ¡Váyan, señor! Bueno, no tenemos un premio pendiente, por favor, no te vayas, girate y vengase de este lado! ¡Ese lo va a dar el amigo! ¡Es Isidro Reyes Mata! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Y está! ¡Aquí está! ¡Vengan los aplausos a San Lorenzo! ¡Aplausos, sí señor! Estos son los desalmados. ¡Adelante, perra! ¡Vengan los aplausos a San Lorenzo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!